Hola, sé que cuando pensás en el cooperativismo te podés imaginar una empresa muy aburrida o podés pensar que es un negocio solo para gente mayor o solo para negocios muy tradicionales. Pero el cooperativismo es un fenómeno que existe a nivel mundial y que además puede crearse para cualquier industria. En una cooperativa todos los asociados tenemos voz y voto porque somos una organización democrática y participativa. Y además los beneficios económicos se reparten entre todos porque la idea de una cooperativa es que podamos crecer y desarrollarnos. No te perdás de la oportunidad que solo una cooperativa te puede dar.